Entendemos que ellos están en una posición muy dura, pero no es solamente la posición dura que está teniendo el gobierno, sino que lo más duro es pretender enfrentarnos con los alumnos, con los estudiantes, con los padres, inclusive entre docentes. Eso es lo más terrible, eso es lo más desatinado de este gobierno. Por eso creemos que tenemos que seguir unidos más que nunca, tratar de elegir las medidas y muy estratégicamente que nos pueda incorporar a todos y que podamos estar trabajando todos, luchando para defender una educación pública, nacional y gratuita, con docentes bien pagos, que es lo que corresponde. Me causa gracia porque hablan de los mismos mensajes del presidente, hablaba de la capacitación, de los docentes, y resulta que están levantando todos los planes de capacitación a nivel nacional. Entonces, ¿cómo hablamos de capacitación y levantamos los planes de capacitación? Es algo ilógico, incongruente. Entonces creemos que hoy más que nunca tenemos que estar muy unidos docentes con estudiantes, con compañeros no docentes, y con alumnos y con los otros docentes de todos los sistemas educativos, porque este es un problema de todos, no es un problema de uno solo. Cada lucha algo se logra, aunque aparentemente no quieran reconocerlo, pero de qué manera logramos torcer el brazo del gobierno y recapacitar y pensar de que una educación de caridad, que dice el presidente, de que docentes capacitados, que dice el presidente, se logra con dinero, con dinero antes que nada. Esa es una condición sine qua non. No digo que sea la única, pero es la condición necesaria. No hay otra. Donde están minando las escuelas públicas para que la mayoría de los padres, con un esfuerzo tremendo de su bolsillo, mándenlo a los hijos a una escuela privada, que es el gran negocio del gobierno nacional. ¿Por qué es el gran negocio? Porque el gobierno se encarga solamente de los sueldos. Entonces con la cuota que le cobran a los padres, hacen el mantenimiento de la infraestructura y hacen su negocio. Donde los docentes en las escuelas privadas entran sin concurso, entran por la lista de mérito que el director de la escuela o los dueños de la escuela eligen a dedo. Donde en las escuelas estatales los docentes entran por la lista de mérito, por un concurso, no entran así de cualquier forma. Me estoy hablando de los otros sistemas de nivel educativo. Y en las universidades privadas, por supuesto, que entran entregando currículum y ya está. No es como la nuestra, que tenés que hacer un concurso de oposición, de antecedentes. En la otra hacen un concurso, pero donde tiene que ver sencillamente lo que vos mostrás de tu currículum y que le cuadre a la conducción de esa universidad o a los intereses de esa universidad, de ese docente. No estoy diciéndolo esto en desmedro de los docentes que están en la actividad privada. No, que no se tome en ese sentido. Lo digo en el sentido de que para el gobierno nacional es un gran negocio deshacerse de la escuela pública, de la universidad pública, porque donde ellos tienen que solventar todo el sistema. No solamente los sueldos, todo el sistema.